A ver, ¿cómo te hicimos en una clase? ¿Cómo se pone el pie para darle una buena rabona? Digamos, vos sos el número 1 de rabona. La gente se equivoca cuando no doblas el pie, porque no doblas el pie, entonces este pie entonces le pega de punta. Sí. Y yo le doblas el pie de rabona, doblas el pie y te sale. Hay que doblarle el pie. Claro. Mirá, doblas el pie y le pegás con toda la empeina. Está bien. Sí, pero vos lo hacés más fácil. Pero el tema es para levantarla. ¿Tenés que entrar más de abajo para levantarla? Hay que tener mucha fuerza para pegarle en la pierna, hay que tener mucha fuerza para pegarle de rabona. Es mucho mejor pegarle con la pelota en movimiento que la pelota parada. Te pego al ángulo, ¿eh? No me van a hacer de garras. Pegale vos, bicho, mejor. Pegale vos mejor. No, me puedo pegar al arco. Es que te intimido. No, pego en el travesaño, pero... ¿Salió, no? ¿Está grabado? Sí. ¿Te acordás que te decía de Bilardo el otro día que me hacía pegar de punta? Sí. Bueno, viste que ahora aprendí, mirá. ¿Así quería? Así quería. ¿Vos te agarró, duro, tenés vos en los córner tres dedos? Sí, yo pateaba siempre tres dedos. ¿Cómo es? Lo que pasa es que ahora no me pida que patee de tres dedos porque hay que tener mucha fuerza en el pie. Pero siempre pateaba con la parte externa. ¿Y salía como más derecha la pelota? Se le da mejor ángulo, o sea, porque como se pateaba cortito, vos la pones por cualquier lado. Difícil de explicar. ¿Y hacer? A ver, dámela. Vas al arco, ¿no? Pero que me dé una posibilidad. Que me dé una posibilidad. De uno a uno lo hiciste, ¿viste? Porque de rabona ya no puedo patear. Tengo mucha panza para patear rabona. ¿Pero por qué? ¿Es que influye el peso, digamos, de verdad? Te pregunto esto. Digamos, ¿por qué apoyo es? Yo estoy agitado. Ah, bueno, el arquero también tirando luz. ¡Está carajo, duro! ¡Está carajo! ¡Está carajo, duro! Mirá acá, el lujito. Gracias, maestro. El mundo de ser campeón de la Copa Libertadores convirtió en el último gol en esta cancha. Y la oación para el hombre que está detrás de Diego. En el gusto, en el respeto, en la admiración. Sos el gran inventor de esa rabona. Todo el mundo, cada vez que dice, Borghi, sinónimo de rabona, y hoy la practicaste. Sí, pero mal. Pero en realidad, a rabona es un defecto. Porque nunca había partido de izquierda. Hoy hice una y me salió mal, así que mejor déjalo ahí. Gracias por todo lo que le diste al fútbol argentino. Y gracias por verte en una cancha de fútbol. Yo agradezco también a la gente. A Patiño, a Rifojo, a Cornejo, Tardivo, Peckerman, Alcasa. Y mucho más. Por todo lo que hicieron por mí. Y muchas gracias.